Es en Sonora donde el béisbol resulta más que un simple juego de pelota. Una importante razón social, motivar sobre los niños como la principal manera de concientizar sobre la prevención del cáncer de mama, uno de los males que más afectan en dicho estado. Sonora ocupa los primeros lugares en índices de mortalidad por cáncer en México. Entonces de ahí parte la idea de nuestra presidente que dice, oye pues nosotros necesitamos hacer una cultura de prevención en el estado. Entonces así como Silvana decide atacar el problema de raíz y la mejor manera de hacerlo es a través de los niños. Pues no, empezar a ellos e inculcarles esa cultura de prevención. Son unos torneos, convocatoria totalmente abierta, de manera gratuita. Aquí el único requisito es que sean 14 niños por equipo. Eruviel Durazo, el gran bateador mexicano que brilló en ligas mayores, ha sido pieza vital para este proyecto, siendo el enlace principal con los Diamondbacks de Arizona, quienes decidieron arropar Somos Béisbol Sonora por el sentido humano que representa. Bueno, sí, la verdad estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo, de poder trabajar con Fundación Beltrones, con su presidenta Silvana Beltrones. Nos ha dado la oportunidad de llegar a ser un grupo muy importante, más que todo que es el beneficio para el béisbol infantil de Sonora. Lo estamos dividiendo en regiones para darles oportunidad a todo el estado, que todos los niños tengan una oportunidad de jugar béisbol y de probar estar en un estadio de grandes ligas, viendo un juego de béisbol de grandes ligas. Bueno, hacían falta muchas cosas. La verdad, los campos deportivos no estaban como están ahora. No teníamos sintéticos, no teníamos ni bardas, ni sombras, ni dugouts, no había apoyos. Era muy difícil, por eso la mayoría de las personas que se dedicaron al profesionalismo de mi época, la mayoría emigraron hacia Estados Unidos para buscar una oportunidad de jugar al béisbol de Estados Unidos, de grandes ligas, ¿no? Pero siempre, siempre mi sueño fue jugar a las grandes ligas y es lo que me enfocaba a hacer, ser alguien en la vida, tener un sueño, un sueño que se hiciera realidad y gracias a Dios se pudo hacer. Pablo Vázquez es un incansable promotor deportivo en Sonora. De niño, como muchos pequeños en dicho estado, su principal pasión era jugar béisbol. Ahora, desde otra posición, sigue teniendo esa pasión, pero ahora por promover la pelota y también las labores altruistas en la sociedad. Que ha funcionado bastante bien y tengo una gran satisfacción porque ha impactado mucho a los niños, les ha gustado demasiado el torneo, la convivencia en el torneo ha sido excelente, hemos tenido bastante participación, sobre todo con niños que no habían participado en torneos y todos los padres de familia están tan contentos, alegres con el trabajo que hemos estado realizando. Herubiel Durazo, Lolo Cervantes y, claro, la Fundación Beatriz Beltrones, con su presidenta Silvana Beltrones, que es la que nos está apoyando. Que andamos en lo que nos gusta, apoyando el béisbol infantil. Yo, como promotor deportivo de los niños, pues siento una satisfacción al estar apoyando a nuevos niños, a que sean personas de bien y a que sigan trabajando para lograr un sueño, que la mayoría tiene su sueño, es jugar béisbol profesional. Herubiel lleva y les presenta la directiva de los D-backs y les dijeron, ¿sabes qué? Estamos sumados también con este proyecto, nos gusta lo que están haciendo, les vamos a regalar boletos a todos los equipos que ganen. Fundación Beltrones ha contribuido en los últimos 13 años en la lucha incesante por combatir el cáncer de mama. Somos Béisbol Sonora, el proyecto que invita a cientos de niños sonorenses a que compita por un sueño, estar en un estadio de grandes ligas. Fundación Beltrones ha contribuido en la lucha incesante por combatir el cáncer de mama.